La columna de José Mushnik ¿Qué dice compañero José Mushnik ahí en París? ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Hay que decir bien porque no, no, no vamos a tirar pálida. En realidad, el ministro de Salud anuncia a fines de junio, de julio, la cuarta ola. Así que bajo variante recta. Pero no hablemos de eso. Hoy vamos a hacer esta emisión bajo el lema Libertad y Poesía, Milagro Salas, 2000 días presa. Y hoy comienza el acampe en Buenos Aires, en Argentina, por la libertad de Milagro Salas. Y tenemos el privilegio de tener como invitado a Raúl Mayo, que ya fue, digamos, salió a la prensa mundial con su acampe, su acampe ahí en la Torre Eiffel de París. O sea que, pero yo quise decir, antes de invitarlo a Raúl, quería decir dos palabritas, dirigirme algunas palabras. Siempre está bien hablar a los que están del otro lado de la grieta, ¿no? Y le quise decir algunas palabras a los que maniobraron y maniobran en la provincia de Jujuy para mantener a Milagro Salas, 2000 días presa, ¿no? Se le puede hablar también, ¿no? Y yo creo que esta gente tendría que entender que la historia, ¿no? Esto acá son palabras de un poeta humilde, yo soy poeta de goero, poeta barreal, ¿no? Como me decía el amigo Horacio. La historia nos muestra que no es con rejas que se impide a las ideas volar. Ni es con rejas que se doblegan a los presos políticos. Escuchen esto, hay usted señor Morales, Gerardo y asociados. Hay un poeta turco que se llamaban así Mikmet. Poeta turco pasó la mitad de su vida preso. Murió a los 61 años y pasó 30 años preso. Y él pasó la historia, la historia de todos los patriotas turcos, la historia de la poesía. Y él escribió algo que dice lo siguiente. Hermanos míos, no parece que estoy en la cárcel haciendo huelga de hambre, sino que me encuentro tendido en el campo. En las noches del mes de mayo y vuestros ojos lucen como astros en mi cabecera y vuestras manos, como una sola mano, tocan la palma de mi mano. Entonces, señores, les guste o no a los carceleros del milagro, ella se ha transformado en un símbolo. Un símbolo más allá de su persona, es un símbolo de dignidad, de mujer indígena que lucha por los suyos, y sobre todo, que oyó mirar frente a frente a los poderosos. Cuanto más carren ustedes en liberar al milagro, más prisioneros quedarán ustedes mismos de vuestras manipulaciones de la justicia, y así los verá la historia. Y una pequeña palabra también, porque, bueno, ya que hablé de un lado, vamos a hablar de una palabra a nuestro compañero presidente, que el derecho penal conoce mucho, el amigo Alberto Fernández, y me va a elegir en términos de usted porque hay que respetar la figura de la presidencia. Usted sabe que libertad y justicia, señor presidente, no siempre coinciden. Usted sabe que hay muchos presos injustamente privados de libertad. Mirá de los alas, es un caso emblemático en ese plano en la Argentina del siglo XXI. Bueno, usted, señor presidente, tiene a su disposición mecanismos jurídicos que pueden ser utilizados para lograr una mayor armonía entre justicia y libertad. No soy yo que va a decir cuáles son esos mecanismos jurídicos, usted lo conoce mejor que yo. Pero digo, utilícelos, señor presidente, la historia apreciará su gesto. Bueno, para comenzar estas palabritas, y ahora le pido al amigo Raúl Mayo que nos hable cómo fue en la etapa al pie a Torreifel, y con los historias que hay algo importante, que me parece, en algunas partes de ella, ¿por qué Mirá de los alas es una prioridad política? Y eso hay que dejarlo claro a todos los oyentes. A usted, don Raúl. Bueno, primero, es un orgullo y un honor participar de esta charla. Un comienzo como el que vos le diste, Pepe, a ese para un vaso de vino. Te felicito como de costumbre. Bueno, la compañera Miragro Sala expresa política hace dos mil días. En una época fue fácil decir quién eran los presos políticos y quiénes no lo eran. Porque todos sabemos que el poder económico y político siempre cura y guarda sus privilegios. Y cuando hace eso, naturalmente lo hace por todos los medios de la ciudad. Argentina quizás no tiene el récord, pero en el siglo XX tuvo que ya se aceptaba. Digamos que, si ese poder político y económico no es suficiente para guardar sus privilegios, hace uso del poder militar para más allá. Estos últimos tiempos no necesitaron militares. En una época en la que fue nuestra generación que los militares actuaban y a los militantes no solamente se los disciplinaban, se los terrorizaban, se impulsionaban, se curaban y muchos, muchos compañeros de esa parte. Los tiempos han cambiado y naturalmente ahora ya no es más, no les hace falta a los militares, pero guardar sus privilegios en ese último tiempo también significó hacer otro tipo de coaliciones que tenían muy poco conocimiento. Lo estamos conociendo poco a poco en toda América Latina. En otras partes del mundo también. Pero acá en América Latina, lo que se llama el auge, el auge, no sé si lo pronuncio, es el uso judicial en la política paramilitaria y mantener de silencio a los compañeros que en política pueden mantener una opinión política o social contraria a su interés. Los ejemplos son muchísimos. Tenemos luna en Brasil, Correa en Ecuador, los alcaldes de cimientos también en Bolivia, y allí la fue directamente involucrada, etcétera. Y acá en Argentina, el primer caso en temática de los perros fue la compañera Milagro, el 16 de enero del 2016. Como vos lo dijiste, Tepo, ese es un símbolo, pero ese símbolo que en estos momentos es un símbolo argentino y latinoamericano, ese símbolo de su lucha por la unidad y la justicia de los más queridos, los más queridos, porque son muchos de los días. Pero ellos, los indios y el sector más pobre de Cucu, son olvidados. Olvidados de cualquier partido político que haya estado en este poder. Ella viene desde mucho tiempo trabajando por él, y con él. Y naturalmente, esto fue algo imperdonable para el poder económico de esta provincia que estuvo siempre bien mostrada a su estado uno guarda en su lugar, el lugar que ellos determinaban. Lo que determina que es una bruta política, no soy yo. Y hablo de que están todos los organismos internacionales que han visto lo que son esos procesos. Están la Naciones Unidas, la OEA, AME, CINISA, Parlamento Europeo. Y junto con eso estoy hablando internacional. Pero junto con eso todo lo que puede ser justistas y abogados argentinos que se hayan puesto un poquitito más los ojos sobre lo que han sido los procesos contra la vida de los padres. No es una cuestión de justicia, es una cuestión política. Milagro Oskana tenía que hacer un ejemplo y por un malo justado. Es por eso. Porque hace dos mil días que dura que eso ya es insoportable, eso tiene que estar mal. Y estoy completamente de acuerdo contigo, de que es un milagro. Ella nunca cumplió el impulso porque ella no se considera culpable de nada. Si existe un proyecto hay que hacerlo. Hay que hacerlo con herramientas justas o para que ella demuestre lo que ella es y lo que ella hizo, lo que sigue que viene a su compañero presidente y que todos los enemigos políticos que tienen asaltancias como para poder determinar que la manera actual de esta justicia en julio y en la Corte Suprema no va a ir por el camino de la verdadera porque esto es mucho menos que la libertad y la libertad. ¿Se puede estar ¿Se puede hablar? Muchas gracias. No, no, porque si esto está claro y si el señor presidente está de acuerdo con que es una presa política que sería un primer punto que acuerde con esto tendría que poner en acción los dispositivos mecanismos jurídicos para corregir esto como yo le decía para que justicia y libertad vayan un poquito más juntos ¿Viste? Esta es un poco la idea. Y contamos un poco ¿Cómo fue lo del otro día ahí en la Torre Eiffel? ¿Cómo fue la movida? ¿Qué hicieron chorizo? ¿Vendieron choripán a la gente? ¿Qué pasó ahí, Raúl? Los chorizos no se puede el choripán acá no es un poquito difícil acá ya directamente para hacer una manifestación cualquiera mismo si somos 30 personas que les permiten la confección imagínense si estamos tocando uno de los títulos de París cerca de la Torre Eiffel el marco del dibujo etcétera bueno aquí es seguro de hacerlo con bastante anterioridad los compañeros que pidieron la autorización los pidieron en un lugar donde nosotros podíamos hacer algo simbólico de acompañamiento a los compañeros que empiezan hoy en la campo en Buenos Aires y fuera justamente poner una carpa esa carpa ya que íbamos a estar un grupo de compañeros en los cuales también iban a venir compañeros latinoamericanos y franceses le hicimos para que fuera también un momento de encuentro agradable y le hicimos como si fuera también una felicidad eso quiere decir que llevamos cerveza, vino y galletita y así que pudimos charlar difícil y al mismo tiempo mandarle nuestro mensaje de amistad y de amor y de acompañamiento a la lucha de lo que están haciendo los compañeros allá por Milán bueno en ese pequeño grupo que ustedes vieron a los que nos vieron eso hubo compañeros del Cinta Socialista aparte de eso recibimos otros videos cortos porque tenemos que tener siempre videos cortos no videos cortos yo quiero mandar a mí mismo pero entre los videos cortos que recibimos que ustedes los van a ver las gracias también por ejemplo el de Francia y Silica que es el primer partido de izquierda que siempre colaboró con nosotros y que siempre estuvo también por la libertad de Milagro y que también no pudieron venir a esta fecina de manifestación pero mandaron su apoyo bueno bueno felicitaciones Raúl la verdad que te felicitamos felicito si me permiten estos picones el nombre es salir por arriba porque realmente se merece felicitaciones yo le pediría porque usted hay algunas costumbres ahí en Francia se ve que ha perdido que me presente a Raúl Mayo porque usted se puso a hablar con Mayo y no dijo Mayo le presento a Pijones no ya lo presenté no y ya lo presenté ya en privado eso acá es el trabajo no pero la radio tiene un poco de ficción usted no me usted que es un poeta sabe que hay algunas construcciones que hay que hacer es un gusto Raúl Mayo es un gusto en conocer para que todavía todavía tiene que hablar ya te escuchaba y te conozco ya te conocía y Pepe siempre va a ser un poco maleducado es rebelde es como si en pronta por eso estamos radio rebelde Picone don Néstor Picone si pasamos ese poema de Carlos Caramelo Patíbulo Jujeño leído por Víctor Hugo Morales está todo ordenado todo esto se puede escuchar ese poema tan ordenado que ayer le mandé a Caramelo diciéndole que íbamos a pasar su poema acá en el espacio de salir por arriba de Crónicas Poéticas así que Carlitos Dimare adelante Milagro Sala mi amiga y compañera está en la cárcel a Mario Trejo y me morían a Tíbulo Jujeño que un día marcháramos por Avenida de Mayo no ha servido de nada ni que viváramos a Néstor ni que ella me invitara a un barrio de Maimara no ha servido de nada ni Coco ni Gabriel ni esa niebla que azota la ruta desde el norte ni las piletas anchas ni mi cariño por ese Raúl Noro ni el compañero Alberto Rodríguez haciéndole un asado aquella Navidad aquella Navidad que todos temíamos por su muerte no han servido sus referencias a la Pachamama mi amistad con Aníbal Fernández el río Grande bajando embravecido el toreo de vincha en Casa Bindo ni el carnaval en Xavi dorados pejerreyes de lagunas de Yala no han servido no han servido las noches en el café carena el whisky que se alarga rodeado de gorilas que responden a la perversa lógica morales ni Ires abrazándola en su aliento ni esa soledad que dura demasiado no ha servido Tiltara y menos Purmamarca ni la Valle despellejando en Huacalera ni la Amistad ni el Trópico de Capricornio ni Natalia y su trabajo a ser insombra ni Poroto dibujándome el Alba con los crayones que compré en Buenos Aires perdón Milagro no han servido no los inútiles que se enancaron en tu nombre para trepar a Ministerios y Alcaidías no ha servido mi pluma nuestro respeto el Tantanacú y los Hicos los Coyullos y la Pomeña cantándole a la Luna ni los compañeros con el grito partido ni cosas reinas puteándole a la Luna ni alto comedero muerto de nuestra hambre ni la emoción ni la traición ni el tiempo la noche puede durar y durará espero que no mucho el Alba es oficio de sobrevivientes bueno, podríamos uno aplaude para que salgan los aplausos muy lindo muy, muy lindo digamos yo que estamos en esta yo quería leer un muy breve extracto muy breve extracto de un poema de uno de los poemas por la libertad más famoso de los últimos tiempos que es un poema de Paul Eluard que fue escrito en el año 42 bajo la ocupación alemana en Francia en la Segunda Guerra y este poema se transformó en un himno en un combate contra la ocupación alemana leo unos versos nomás para que la misión avance y Paul Eluard dijo esto dijo sobre mis cuadernos de escuela sobre mi pupitre y los árboles sobre la arena y la nieve escribo tu nombre sobre páginas leídas sobre páginas blancas piedra, sangre papel o ceniza escribo tu nombre y por el poder de una palabra recomienzo mi vida y nacido para conocerte y nacido para nombrarte libertad de Paul Eluard esto es muy bello y un poco vamos a decir de vuelta para que libertad y justicia anden un poco más de la mano que se implementen los mecanismos para que mirar los alas quede libre y un breve agregado la palabra libertad la palabra libertad por uno de nuestros temas de largo plazo es el tema de la batalla del lenguaje y la palabra libertad es una palabra o un terreno álgido de esta batalla del lenguaje y hay que reconocer que el neoliberalismo viene ganando esa batalla ese es el drama pues nos han ido apropiando de muchas expresiones de nuestro lenguaje y entre se apropiando la palabra libertad y casi nos damos cuenta fíjense ustedes libre mercado libre competencia libertad de oportunidades o sea se asoció a la palabra libertad a todo montaje y mismo cuando decimos es liberal o neoliberal se apropiaron la palabra libertad entonces una vez más insisto una vez más ¿no? que no no ganaremos y esto va dentro de este homenaje porque tiene un eco amplio y yo digo a todos los compañeros que hay que prestar más atención a esta batalla del lenguaje porque no ganaremos batallas sociales políticas económicas si no ganamos esta batalla del lenguaje si no aprendemos a pronunciar el mundo de manera más apropiada bueno entonces ahora le vamos a pedir a Raúl Mayo que nos cuente brevemente también cuáles son las actividades previstas ahora porque esto no termina aquí ustedes tienen un plan de acción díganos qué pasa con estas acciones Raúl Mayo le suspendo antes un segundo para contarle a los oyentes que estamos en salir por arriba emitiendo con José Mungu desde París y con Raúl Mayo que así ahora va a responder a la pregunta de José que es uno de los compañeros integrados como todos los que estamos acá peleando por la libertad de Milagrosana que por esas cosas del destino Clarín y La Nación estuvieron dispuestos a darle publicidad por la carpa que pusieron frente a la Torre Eiffel Mayo adelante entonces cuáles son las acciones previstas y la repercusión internacional porque me parece que es interesante vos nos des una idea sobre esto ¿no? ¿cuáles son las principales acciones que se prevén y bueno la repercusión internacional que es algo importante ¿no? cómo se van manejando ustedes ¿no? Está bien este haciendo una breve reseña pero muy rápida muy sintética ya desde que se creó la CAF en el 2016 nuestra objetiva eran los derechos humanos la democracia y las cositas sociales desde aquella época hasta ahora siempre se ha luchado por los derechos humanos cualquiera fue el caso tanto en Argentina como en otros países de Estados Unidos americano eso quiere decir que por milagro se han hecho montones de peticiones manifestaciones conferencias en AMBIS las hicimos nosotros felicitadas diario etcétera y que las vimos felicitadas ahora desde hace tres meses estamos integrados en una red internacional que es la que toma un poco el relé el sí creo que se dice así el relé es decir que ahora sintetiza las acciones que se están haciendo por milagro a nivel internacional ya no es más país por país hicimos que hay cosas que son específicamente de Francia pero si no las cosas que concierne más a Argentina para que den información allá es con la red internacional por la universal de la aerosana y los compañeros de la SUPAC en esa red como yo lo había dicho en mi pequeño discurso de presentación por lo que hicimos nosotros están los países de Estados Unidos Canadá Italia España Francia Francia Suez el Reino Unido y Finlandia y Argentina que también participa con sus comisiones de derechos humanos el trabajo que hicimos nosotros formamos esta red son presentaciones de cartas al compañero presidente Alberto Fernández al mismo tiempo que hicimos un tuitazo nacional en el cual con ese tuitazo se hace la carta de presentación de esta red internacional que va con un pedido tanto a Morales como a la Corte Suprema como al Poder Legislativo como a Alberto Fernández con respecto de situaciones comunales seguimos con la red y después con la red también se hizo el Festival Internacional el Festival Internacional que se hizo hace dos o tres meses y que fue un éxito fue hermoso y con participación de artistas de los distintos países de la red actualmente después de eso esta red internacional sigue y va a continuar su presión entre comillas su interés en pedirlo que va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a cuando usted dice a revisar el caso de los guerrilleros que hacía en sus manos la posibilidad o no de dejar a milagro así mismo si tiene que haber un proceso de voto que sea libre y que sea justo que hay otro que tenía que ver pero por lo menos ellos tienen esta posibilidad y nosotros los distintos comités organizaciones de la red no hemos constituido el aníquus ideal como para tener un punto de observación en lo que necesita la Corte Suprema de Justicia ahora después de que se supo por la organización por la su página de estas organizaciones que componen el Frente por la Universidad de Miguel de Rosada en Argentina decía que acá nacionalmente todos los hicimos toda la sesión de universidades y dentro de la red determinamos que cada país trate y mandar algunos pequeños cortos videos como para poder demostrar la solidaridad que está en algún lado durante ella porque nosotros vamos a seguir hasta que tengamos los compañeros de aquí por el momento no se puede decir que nos queramos hacer después lo que queremos que acá se termine lo que queremos y que nuestro mensaje sea el más importante al poder gracias muchas gracias Raúl Mayo yo quería si es posible que vos enviaste un poema de un tal Camilo que le pedí a Picone que nos digan que es una parte o si le pone todo el poema todavía antes que terminemos la emisión usted lo tiene ahí amigo Picone que está todo organizado está todo organizado usted pide y acá todos trabajamos para que salga lo mejor posible Dimare Federico y yo once estrofas y un milagro hermana del altiplano lamento de la quebrada justiciera sin espada ergue sonoro y lejano a surduite dio su escuela y anduviste de la mano del éxodo de Belgrano y el alma de Micaela hija del cerro y la luna vos sos Tupac Amaru y hasta dejás tu salud gritando patria en la puna tormenta de piel oscura defensora de tu gente india audaz y valiente gigante de baja altura ejemplo de tus hermanos no hay cárcel que te contenga ni tirano que detenga el sol que nace en tus manos sos ladrillo y sos cemento la renovada heroína de la norteña argentina y hasta sonido del viento sos la empeñosa arquitecta que le levanta su casa y la heredera directa del orgullo de tu raza ese espíritu atrevido del viejo duende jujeño sos la que enciende los leños entre los cerros dormidos el silencio de la noche la resolana del día sos la ansiedad del soroche de la incaica travesía el antiguo abecedario recitado con cariño por la palabra de un niño bajo un árbol centenario milagro para ese pobre milagro de dignidad parar ante la maldad con la firmeza de un roble camilo 19 de diciembre de 2016 bueno muchas gracias muchas gracias Néstor Picone y para cerrar no quería dejar de dar un gran abrazo fraterno a Ruan Mayo y agradecerle mucho de haber participado en esta emisión y que espero que estos versos le lleguen a milagro y esta emisión y a todos los compañeros injustamente perseguidos no solamente ella injustamente perseguidos en la provincia de Jujuy porque esto que hubo acá es un mensaje de amor entonces bueno para la semana que viene avanzo un tema va a ser poesía y resistencia con un invitado muy especial el director del festival de poesía de Medivín Colombia que va a estar con nosotros que me cuenta Néstor Picone muy bien José muy bien y le agradezco mucho la presencia de Mario el recuerdo de lo que hizo la ACAP la asamblea de residentes el otro día en la Torre Eiffel porque muchos se creen que eso es una foto no es un trabajo y es un trabajo que no solo se da en Francia sino a nivel latinoamericano y así como ellos se unen rápidamente ¿no? tienen un sistema capitalista donde coordinan todo a nosotros nos cuesta más pero lo vamos logrando paso a paso y humildemente de estos medios así que Mario un fraternal abrazo a la distancia muchas gracias y sigan adelante bueno el agradecimiento mío fue un dolor y un gustazo compartirlo con ustedes con tu edición una linda charla y un abrazo muy grande y libertad milagro chalala chau 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 José hasta la semana que viene nos vemos nos vemos nos vemos nosotros y nos escuchan los oyentes nos vamos a la tanda en salir por arriba M740 Radio Reverso M740